El Parque Natural La cosa es que llevo ya dos meses de viaje y no he conseguido llegar desde Ciudad del Cabo hasta Llanesburgo, que es como un trozo así del viaje. Entonces yo mi dilema es que yo tendré que avanzar en algún momento, tendré que seguir, porque esto es un viaje. Entonces no sé qué hacer. La verdad es que es todo muy gracioso, porque el guionista es un cachondo. Me trajo aquí ayer porque... es muy gracioso. Es que no lo puedo contar, pero tiene que ver con Madagascar. Algo tenía preparado aquí. Y nada, sigo muy contento, pero con el gran dilema de qué hago. ¿Me voy a Johannesburgo o me quedo un día más aquí? A ver, porque esta noche hay fiesta. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Buen día a día. Buen día. Gracias por ver el video.